Aunque se han dado ya pasos importantes con la aprobación de esta reforma migratoria, todavía falta un amplio camino de discusión y análisis para que sea toda una realidad. Después de que el Senado de Estados Unidos aprobara la reforma migratoria con 68 votos a favor y 32 en contra, Fernando Carrera, canciller de Guatemala, explica que ahora pasará a la Cámara de Representantes, donde tienen tres opciones para aprobarla definitivamente. Crear su propio proyecto, tomar el proyecto completo del Senado o hacerle modificaciones, las cuales deberá consensuar nuevamente con el Senado. Cualquiera de estas tres rutas en la Cámara de Representantes llevaría un tiempo. Entonces existe la posibilidad de que la Cámara de Representantes ojalá pueda conocer el proyecto y decidir algo al respecto antes del receso de agosto. Si no se da en el receso de agosto, pues también tengamos un proceso legislativo que va desde septiembre hasta noviembre. La aprobación del Senado ha causado muchas reacciones. Incluso ha aparecido en Guatemala personas que ofrecen documentación para beneficiarse de la reforma migratoria, aunque no esté vigente. No tiene por qué haber tramitadores para este proceso de legalización, porque además el proceso todavía no está empezando siquiera. Como te describí anteriormente, la ley todavía no está aprobada. La ley va a durar todavía un tiempo más en discusión y la aplicación completa de la ley probablemente la va a... Encontremos que se lleva a cabo a finales de este año o a principios del próximo, ¿no? Entonces falta mucho tiempo y las personas que están pidiendo dinero son estafadoras. La reforma migratoria beneficiará a todos los que han llegado a Estados Unidos antes de diciembre de 2011. No aplicará para quienes hayan ingresado después de esta fecha o quienes estén intentando cruzar la frontera. Sofía Medina, Azteca Noticias.